El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, firmó la resolución 399, que establece la suspensión inmediata por el plazo de 10 días del paro organizado por varias empresas del transporte, la mayoría de ellas nucleadas en Cetrapam. En el documento se argumenta que el servicio de transporte, por ser público, es de interés general. El viceministro agregó que pueden devenir sanciones a los empresarios si desconocen la resolución. Todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho de una medida extrema, como es en este caso el paro que tiene el mismo tratamiento de una huelga. En tanto, los choferes anunciaron que sigue en pie la huelga anunciada para el próximo 27 de febrero, a la cual se plegarían unos 1.500 trabajadores. Tras una reunión con autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo, afirmaron que no levantarán la medida de fuerza hasta que autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Viceministerio del Transporte se comprometan en desistir de la intención de ingresar al área metropolitana líneas dependientes de la Dirección Nacional de Transporte. La gente que está trabajando dentro de Aracetama para llevar de excursión a Cacupé o a otro lado están pagando tres jornales mínimos de canon para salir a las rutas de Dinatran. Sin embargo, ellos van a entrar con Juan por su casa, eso no vamos a permitir. No vamos a permitir un caos dentro del transporte público en nuestro país. Tampoco vamos a permitir una suda al pasaje. Este martes a las 9 de la mañana se llevará a cabo una nueva tripartita con los transportistas relativa al paro, por supuesto, en tanto que el miércoles a las 10 de la mañana se volverán a reunir las autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo con los choferes en un nuevo intento por destrabar la huelga.